En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con esta magnífica intervención de Monseñor Viganó en su yo acuso. Voy a rescatar un par de conceptos más y los derivo al link con toda la transcripción hecha por Marco Tosati, José Antonio Corrachino, que lo ha traducido al español. Presten atención a esto, queridos hermanas, queridos hermanos. Habla del por qué, que por qué ha costado tanto y todavía a algunos del Novo Sordo les cuesta horrores hoy reconocer esto. ¿Qué ha pasado? Dice, ciertamente, con los ojos de la época y la formación tradicional de la mayoría de los cardenales, obispos y clérigos, el escándalo de una jerarquía que se contradecía a sí misma aparecía como una enormidad tal que indujo a muchos prelados y clérigos a no creer que fuera posible que los principios revolucionarios y mazónicos pudieran encontrar aceptación y promoción en la iglesia. Pero este fue el golpe maestro de Satanás, como lo llamó el asobispo Lefeb, que supo aprovechar el connatural respeto y amor filial de los católicos por la sagrada autoridad de los pastores para inducirles a anteponer la obediencia a la verdad. Eso fue. Inducirles a anteponer la obediencia a la verdad. Quizá con la esperanza de que un futuro papa pudiera sanar de algún modo el desastre que se había producido. Esto no sucedió. A pesar de que algunos habían dado valientemente la voz de alarma. Y yo mismo me cuento entre los que en aquella fase convulsa no se atrevieron a oponerse a errores y desviaciones que aún no habían mostrado plenamente su valor destructivo. No quiero decir con esto que no viera lo que estaba ocurriendo, sino que no encontré, debido al intenso trabajo, todas las ocupaciones externas, no encontré las condiciones para captar la verdad, la gravedad sin precedentes de lo que estaba ocurriendo ante nuestros ojos. Claro, el apocalipsis, la instalación de la abominación desoladora, el anticristo, el reino del anticristo, ni más ni menos que eso. Es una extraordinaria confesión y es lo que le ha pasado la mayoría. Pero ahora ya no tienen más excusas, por favor. La gente del nobu sordo, los sacerdotes del nobu sordo que todavía intentan defender algo, ya basta. No es posible, no es posible. Falsificación entonces, golpe maestro de Satanás, la falsificación de la obediencia católica. Los indujo a anteponer la obediencia a la verdad, quizá con la esperanza de un futuro papa, de que un futuro papa pudiera sanar en algún modo el desastre que se había producido. Yo esto lo he escuchado, siendo joven, lo he escuchado, sí. Ahora, importantísimo esta confesión que hacemos en Ordiano y cómo debería ser imitada por todos aquellos que hicieron lo mismo, en todos los niveles. E incluso aquellas congregaciones religiosas, cuyos superiores sabían, sabían, no podían negar lo que estaba pasando. Y a los miembros que osaban preguntar, decir, que quisieron defender la verdad, les hicieron la vida imposible. A muchos los enfermaron, los echaron, y a otros les torcieron la conciencia. Gravísimo pecado. Así que esto debería ser realmente hecho mea culpa todos aquellos superiores de comunidades religiosas, también de mujeres, también de mujeres, superioras inteligentes, que sin embargo taparon esto y obligaron a una obediencia enferma, una obediencia que no es obediencia católica. Otro párrafo quería destacar, muy importante. Dice, somos testigos de la subversión total del orden divino y de la propagación del caos infernal con la celosa colaboración de la cúpula vaticana y del episcopado. Y esto, fíjense, lo voy a repetir, estamos siendo testigos de la subversión total del orden divino y la propagación del caos infernal con la celosa colaboración de la cúpula vaticana, tomada, y del episcopado, del episcopado, del nuevo sordo. Y esto nos hace entender, dice Monseñor Viganó, cuán terribles son las palabras de la Virgen María en la salet. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Y qué odiosa traición constituye la apostasía de los pastores y la aún más inaudita apostasía de quien se sienta en el trono del Beatísimo Pedro. De los que se han sentado, digamos, en el trono del Beatísimo Pedro. Claro, es así. Es el reino del anticristo. Por eso decíamos en el video anterior que todo esto es realmente un castigo divino al clero en todos sus grados, por la defección, por haberse adorado a sí mismo. Su condición de miembros de jerarquía prefirieron eso a la verdad. Y acá tenemos que decir algo más. Ojalá Monseñor Viganó escuchara. Cuando habla del episcopado, Monseñor Viganó tiene que hacer referencia, sí o sí, al desastre ocurrido con la consagración de obispos. Recordemos, recuerde usted, Monseñor Viganó, que lo primero que tocaron antes de la reforma de la misa y del resto de los sacramentos, el primer sacramento modificado fue el orden sagrado y la consagración de obispos. Entonces, no, creo que, creemos, ¿no? Yo repito lo que otros dicen también, ¿no? Adhiero, repito y adhiero, lo digo yo también. Bien, creemos que es muy importante que diga la verdad completa. Se ha hecho un desastre en la consagración de obispos. El ritual montineano es inválido. Como decía este miembro de la PIE Unión que ayudó en primer momento a las clarizas, las valientes clarizas de Belorado, con la bendición del queso no se puede hacer un obispo. No se consagra un obispo con la bendición del queso. Esta es mi razón. Entonces, por favor, llamemos, digamos todo. No es tiempo ya de que se ponga toda la verdad sobre la mesa. Monseñor, diga, no, debemos decir todo ya. Los miembros del Nobu Sordo que realmente quieran ser sacerdotes, no digo, no sé, obispos yo, sabiendo que está todo tomado y que no se puede acceder sin algún compromiso con la secta amazónica. Al menos los pobres clérigos, ¿no?, que han sido engañados, los sacerdotes que han sido engañados, si realmente quieren seguir siendo sacerdotes, tienen que recurrir a la ordenación subcondiciones. No se pueden quedar con una suposición, con una esperanza o con un sentimiento. Yo me siento sacerdote. No, señor. No es un sentimiento. No es... Ustedes, si no tienen el sacramento bien administrado, por más que se sientan sacerdotes, no son. No es lo mismo que una consagración personal a Dios. Nosotras, las monjas y todas las almas consagradas, no necesitamos un sacramento que nos consagre, nos consagramos nosotras al Señor. A lo sumo, el superior o el obispo, cuando hay, recibe esa consagración y la hace pública, pero no nos consagran desde afuera. Bueno, ustedes necesitan el sacramento. Bien recibido, sin ninguna duda. Entonces, me parece que esto debería ser tocado por Monseñor Viganó en algún momento. Debería decir, hermanos, sacerdotes, queridos sacerdotes, por favor, vayan, pidan la ordenación subcondición. Eso es lo que está faltando en este momento, ¿no? Y una cosa más, y con esto cierro. Habla, Monseñor Viganó, de cómo, ante este panorama, obviamente uno tiene que seguir la enseñanza previa de la iglesia, porque la iglesia, a ver, recordemos, queridos hermanos, ¿cuántas veces hubo este intento de poderes anticristianos de tomar la sede de Pedro? No es la primera vez esto, no sucedió la primera vez con la muerte del Papa Pío XII. Antes ya se había intentado. Por eso, Pablo IV, con la bula cum ex apostolato suficio, estableció a perpetuidad la nulidad del nombramiento o elección de cualquier prelado, incluido el Papa, que hubiera caído en herejía antes de su promoción a cardenal o elevación al romano pontífice. dicha promoción o elevación es nula, irrita, nula, inválida, sin valor alguno, aunque haya tenido lugar con la concordancia y el consentimiento unánime de todos los cardenales y demás. Esto lo está diciendo Mocinavigano, está nombrando la bula expresamente. Y, por supuesto, se acoge él a esa bula. Cómo nos hemos acogido todos los que una vez que el Señor nos hizo la gracia de ver, de conocer el horror de lo de lo que ha sucedido, pues todos hicimos eso. Conocida la bula, dijimos, bueno, hagamos así, nos mantenemos en la verdad, intentamos vivir nuestra consagración a Dios de la mejor manera posible en estas circunstancias extremas, retiramos la obediencia a todos estos señores que no son nada. ¿Quiénes son? Impostores, mazones, mazonería eclesiástica, eso es. Tratamos de hacer lo que podemos. Pero es muy importante que Monseñor Viganó haya traído esta bula como maestra de lo que se debe hacer en estos momentos. Sobre todo para aquellos del no bus sordo. Yo me acuerdo cuando planteaba este tema con sacerdotes del no bus sordo, con los que yo todavía me relacionaba. Les mostraba la bula y imagínense lo que me respondían. Ustedes que vienen acá con eso. Pues bueno, miren ustedes cómo la verdad sale a la luz y ahora no tienen más remedio viendo, leyendo lo que Monseñor Viganó dice. No tienen más remedio que decir, bueno, sí, tenía razón. Los que nos habían avisado, la hermanita que me avisaba tenía razón. porque la enseñanza en la iglesia, no se puede negar. Tenemos modos de, ya estaba todo pensado. Pablo IV sabía lo que decía y casi asume, no me acuerdo quién era el cardenal que estuvo a punto de asumir el papado y gracias a que Pablo IV en ese momento era Carafa que era miembro de la Inquisición. Sacó la carpeta, carpetazo de Carafa. Sacó la carpeta del supuesto que iba a ser electo Papa y le cerró el camino. Muy bien. Y por eso después cuando fue el Papa, Pablo IV dio la bula, dictó la bula, sancionó la bula, comienza por todos los oficios que después San Pío V la va a refrandar completo. Así que eso es lo que tenemos que hacer. A ese documento nos tenemos que acoger y a todo lo que en el Código de Derecho Canónico del 17 está mandado. Los fieles tienen que apartarse de cualquier enseñanza, de cualquier error contra la fe, ni siquiera ya elegía directa, cualquier error contra la fe. Obviamente no se puede obedecer a quienes aplastaron la verdad, la sustituyeron por otra, nos vendieron gato por liebre. Muy bien, hasta acá entonces, ah, y algo importante, bueno, Montenegro Vigano termina pidiendo la destitución de Bergoglio en este caso. Hace un llamado, hace un llamado a que se acabe ya con este asunto de los usurpadores, que por favor, bueno, eso lo dejamos al misterio de Dios, que querrá el Señor hacer, querrá todavía darnos un papa, que la iglesia sea lo que la iglesia, la iglesia que él estipuló con un vicario, porque esto así como está, no es una cosa toda deforme, grupos que se, que intentan defender la fe, grupo por acá, grupo por allá, eso, la verdad que es un caos, es un caos, hermanos, es un caos, un caos, así que, pero, siempre recuerden, debemos tratar de hacer lo posible, mantener la fe, no hay otra cosa, no hay otra cosa, hasta que el Señor o venga directamente y actúe él, ponga él fin a esto, o, no sé, si será posible todavía una, una elección de un verdadero pontífice, la verdad que no lo sé, eso no lo sé, pero, rescatamos todo esto, este yo acuso, estos párrafos maravillosos del Monseñor Vigano, porque realmente merecen ser, merecen ser destacados, sobre todo pensando en aquellos que están todavía en un abuso sordo y que, esto les puede ayudar, a terminar de abrir los ojos, reconocer la verdad. dejamos aquí, hasta la próxima, hay otra, hay otra intervención reciente, Monseñor Vigano, me parece que nos, ya no nos está dando respiro últimamente, vendrá próximo video, Dios mediante, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, también. ¡Gracias! Gracias.